¡Hola! ¿Cómo estás? Para esta semana debemos realizar un video. En este video voy a dar la explicación de lo que debes realizar, te daré las especificaciones de cómo debes hacerlo, qué contenidos debes incluir y la rúbrica con la cual voy a evaluar tu trabajo. Además, te mostraré un ejemplo de cómo debes grabar o lo que debes incluir en tu video para así clarificar más aún lo que debes realizar. Bueno, ¿de qué se trata lo que debemos grabar? Debemos decir nuestro animal favorito del zoológico, my favorite animal. A continuación vamos a ver las especificaciones y las instrucciones que debes seguir. Vamos a ver las instructions, que son las instrucciones con las cuales debes seguir para realizar tu video. Estos puntos son muy importantes, por lo tanto debes poner mucha atención. Número 1, con ayuda de tus padres debes grabar un video corto, máximo un minuto, o sea que puede ser menos aún. ¿Dónde debes nombrar tu animal favorito del zoológico? Recuerda que nosotros ya vimos, ya aprendimos los animales del zoológico, entonces debes elegir uno de ellos, tu favorito. Después, debes utilizar la frase en inglés para decir tu animal favorito, la cual es my favorite animal is, mi animal favorito es, y ahí completar con el animal que elegiste. Importante, cuando digo la oración, debes mostrar una imagen del animal elegido. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo digo que mi animal favorito es el león, debo mostrar una imagen del león. Puede ser una imagen, puede ser un recorte, puede ser un peluche, puede ser un dibujo tuyo, cualquier cosa que pueda reflejar el animal. ¿Ya? Entonces, cuando digas my favorite animal is, de lion, por ejemplo, debes mostrar la imagen a la cámara. Como número 3, dice, debes decir qué acción puede realizar tu animal favorito utilizando can. Recuerda que usamos can para decir que puede, y las acciones que ya aprendimos. Y número 4, también importante, debes decir qué acción no puede realizar tu animal favorito, utilizando can, como ya lo aprendimos, y las acciones que ya aprendimos también. Entonces, importante, debes grabar un video de menos de un minuto, en el cual debes decir cuál es tu animal favorito. Debes utilizar la frase, my favorite animal is, mi animal favorito es, y ahí debes decir el animal. También debes mostrar la imagen cuando digas la oración, y tienes que decir una, solo una, acción que puede realizar, usando can, y solo una acción que no puede realizar, usando can't. A continuación, vamos a ver un ejemplo para poder clarificar más aún de lo que debes hacer. Antes de mostrar el ejemplo, vamos a ver información importante, important information, antes de que veamos el ejemplo. Número 1, al principio del video, el alumno debe presentarse diciendo hola, o sea, hello, o hi, y diciendo tu nombre, con my name is, por ejemplo, Carolina. Y al final del video, el alumno, o sea, tú, debe despedirse diciendo goodbye, o sea, al principio debes saludar, decir tu nombre, y al final del video decir goodbye, o bye, despedirte. Ahora sí, vamos a ver el ejemplo de un niño en este caso, el cual está mostrando una imagen del león, o sea, que su animal favorito es el león, the lion. Vamos a imaginar que este niño está grabando el video, y esto es lo que dice, dice, hello, my name is Tomás, como ejemplo. Él dice, my favorite animal is the lion, que podemos ver ahí que su animal favorito es el león. Después dice, the lion can run, que significa eso, que el león puede correr, y después, the lion can't fly. El león no puede volar. Y después se despide diciendo goodbye. Entonces, en resumen, esto es todo lo que debe haber en tu video. Debes saludar, después decir cuál es tu animal favorito, después una acción que puede hacer, una acción que no puede hacer, y despedirte. Si tú dices esas cinco cosas, vas a poder completar todo lo que debes decir. En esta parte voy a mostrar la rúbrica, o explicar la rúbrica con la cual voy a evaluar tu trabajo cuando lo vea. Tiene dos partes, una parte de contenido y una parte de presentación. La de contenido dice, el alumno indica su animal de zoológico favorito en inglés. O sea, que digas un vocabulario de animal. ¿Qué aprendimos? El alumno menciona su animal favorito utilizando la frase, my favorite animal is. O sea, que debes utilizar esa frase para decir cuál es tu animal favorito. El animal favorito que menciona el alumno coincide con la imagen que se muestra. ¿Qué significa esto? Que si tú me dices que tu animal favorito es the lion, y me muestras una imagen de una cebra, eso no coincide. O sea, que está malo. Por eso es importante también considerar este indicador. El alumno indica una acción que el animal puede realizar usando can. Solo una que pueda realizar. De todas las acciones que ya vimos. El alumno indica una acción que el animal no puede realizar usando can. Recuerda cuando usamos can y cuando usamos can. El alumno se presenta en inglés al principio del video saludando y diciendo su nombre. Recuerda que esa parte es importante que digas hello o hi y my name is y digas tu nombre. El alumno se despide en inglés al final del video diciendo goodbye. Recuerda, al final de tu video debes despedirte diciendo goodbye o bye. Presentación. Presentación. Con respecto a la presentación. Dice, el alumno pronuncia de una forma correcta el animal del zoológico favorito. Recuerda que también las pronunciaciones son diferentes de cómo escribimos las palabras. Si el león, por ejemplo, se escribe león, debe decirse lion. También es importante que al ver los videos, los cuales ya debiste haber visto sobre los animales, ahí puedes practicar pronunciación. Luego, el alumno pronuncia, el alumno habla con una voz clara y fuerte. O sea, que si estás grabando un video, recuerda hablar fuerte y bien claro para que yo pueda entenderte y así evaluarte muy bien. El video o recursos utilizados en el video demuestran creatividad. Si quieres hacer un dibujo bonito o si quieres imprimir un dibujo y después pintarlo, algo que demuestre creatividad en tu video. O quizás disfrazarte o quizás pintar tu cara del animal. Eso sería espectacular. Y al final, el video es enviado dentro de la fecha establecida. En la parte final de esta presentación, voy a especificar cuándo tienes que enviarlo para así también sale como evaluación. Si es que este video es enviado a la fecha establecida, dentro de la fecha establecida. Bueno, este es el final de este video. Este es el final de este video. Recuerda hablar fuerte y claro. Eso es muy importante. Porque quizás tú estás diciendo todo muy bien, pero si yo no puedo escucharte, no puedo evaluarte bien. Recuerda hablar fuerte y claro. Luego, creatividad. Trata de que tu video sea lo más creativo posible. Luego de terminar el video, pide a tus padres que lo envíen al grupo de WhatsApp del curso. Eso también es importante. Que si tú quieres, no, que el video debe ser enviado al grupo de WhatsApp o al WhatsApp de la profesora jefe, en este caso la profesora Camila. En uno de esos dos medios tienes que enviar el video. El video debe ser enviado como plazo máximo el día 8 de mayo hasta la 1 de la tarde. Hasta las 13 horas. ¿Ok? Si tienes alguna duda o alguna consulta, no dudes en preguntarme. Goodbye.